Soy de Venezuela, siempre portando el acaful Tú sabes cómo es eso, vacilo ahorita de preso Esperando mi libertad, pagando un alto proceso Con toda la verdad en el coco que la que a diario siempre es preso A pesar de que le pido a Dios, olvido cuando rezo Le digo, amigo, sacame de este castigo Yo quiero estar en la calle, siendo el bien al mar Yo no obligo a nadie a que lo haga, ni aquí ni en la calle Yo quiero más bien que la vida me cambie, que se eliminen los detalles De maldad y de crueldad, lo que a diario vivo Por eso que estoy aquí preso, siempre mantendolo en lo masivo Así es que me mantengo, si me equivoco no importa Yo soy el que la aporta, tú sabes, no la aporta Ni la larga, todas las rimas que valgan Las pueden escuchar, por eso la gente de la llama me siempre te encarga Porque yo soy, no te embarga, y en barca la gente me escucha Sabes que de aquí de después yo sigo haciendo rap porque es una lucha La cual no voy a terminar, ni siquiera cuando me muera Porque la quedará en todos mis temas escuchándose en la radio y la disquera ¿Qué espera? Si me supera te doy yo mi puesto Pero no puedes hacerlo, por eso rimándotelo demuestro Que soy el maestro, soy más de jovenco que tú soy tu testro Por eso que tengo los testos dispuestos a matarte y dejarte el resto De nada, me río de ti a carcajada Tú solamente no puedes hoy, baja en bajada Yo voy en subida, pero baja en caída Por eso es que vas bajando de forma suicida Mientras que yo aquí, voy común ir aquí Usted va poco a poco y yo en moto cago hasta aquí Sí, a ti no te gusta así Así que a mí me gusta vivirme la vida fácil Haciéndolo como uno puede hacerle un banda loco Cuando es trándalo, siendo malandro y demostrándolo Desde aquí, desde el aficio Donde estoy esperando con actitud mis beneficios Voy a salir a estar con el gentilicio De afuera que me espera Esto no es malandreo ficticio Esto es construido como un edificio Construcciones mentales que van dejándose Tienes desquicios Lanzándose de un precipicio Somos como Patricio Mientras que yo en la prisión Haciendo canciones, apreciéndome envicio Eso es todo Bueno, esto es para que escuchen un poquito No, estoy tan quemado Sigo haciendo vigo bandera No seas engañada, chamo Mira, ¿y qué es lo que saluda a esa gente Que te está esperando, mano? Tienes que hablarle claro a la gente Que te está esperando Que pronto, pronto calle Coño, vale, bueno Esa gente sabe que esto no es este No, vale, ya El gobierno está acuerdando en cualquier momento Y yo sé que el maestro continuador Ya está con usted Compartiendo la música Haciendo vigo Y bueno, como queremos todos Desde aquí a la prisión Estamos haciendo Haciendo algunos proyectos En Ciclopedia Nos está apropiando burda Varios panas más Bueno, mi gente No vayan a pensar que aquí Ya vamos a dejar de rapear Porque estamos aquí Pagando este castigo ¿Está bien? Asumimos que, bueno Cometimos un error Y estamos pagando esta falta Y pronto vamos para la calle Pues espérenos Con mucha actitud Aquí sube